En el episodio 373 de Ilandofino Daily os voy a hablar de mi entrenamiento en vacaciones, concretamente del entrenamiento enfocado a la fuerza, cómo lo he orientado, qué son las estrategias o cuáles son las estrategias que he utilizado para poder entrenar aún estando fuera de casa y en vacaciones y bueno voy a hablar un poquillo de todo esto. Venga pues, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 373 de Ilandofino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 27 de agosto de 2019 y como siempre te animo a entrar en ilandofino.net Ahí vas a encontrar la academia, conjunto de cursos, planes y ahora también un podcast privado donde pues vas a aprender a planificar tu entrenamiento de forma independiente y de forma autónoma. En definitiva pues para que aprendan a entrenar de forma independiente. Bueno, ya sé que es por la tarde, ya sé que es tarde, son concretamente las 5.45 cuando llegue esto vosotros será todavía más tarde, pero bueno es que esta mañana me ha sido imposible grabar y bueno, y nada, y digo bueno, mejor tarde que nunca, no lo saco por la tarde. Lo he dicho en el grupo de Telegram, grupo que por cierto durante el día de ayer y hoy pues ya somos, creo que somos 30 personas ya dentro del grupo de Telegram. La verdad que me sorprendió bastante la acogida. Eso yo entiendo que es porque hay mucha gente que tiene Telegram y que directamente le ha dado al buscador y se ha metido al grupo y bueno, pues de nuevo hago la llamada a todos los que estén escuchando este episodio que si queréis entrar a ese grupo, un grupo público, un grupo abierto que cualquiera puede unirse y bueno, por ahí vamos comentando cosillas de pues relacionas con entrenamiento y con el deporte. Venga, vamos con lo que quería comentar hoy. Realmente este episodio fue motivado por un entrenador que hice ayer tarde de fuerza que me salió bastante bien, moví bastante peso y la verdad que me quedé sorprendido por el rendimiento que saqué más aún cuando incluso no quería entrenar ayer tarde porque, bueno, no quería, sí quería pero no tenía ganas ninguna porque estuve por la mañana de compras y bueno, la verdad que me encontraba algo cansado y de eso iba a dejar el entrenamiento para hoy de fuerza pero al final, pues bueno, dije, mira, voy a hacer un par de ejercicios trabajo fuerza en esos dos ejercicios que fueron peso muerto y dominadas principalmente y oye, me salió un entreno muy bueno y eso pues me ha hecho traeros este episodio hoy y hablaros un poco de cómo enfocar el entrenamiento de fuerza durante las vacaciones. La verdad que mi objetivo durante los meses de julio y agosto era bajar bastante el nivel de entrenamiento aeróbico y subir el entrenamiento de fuerza. Me gusta trabajar fuerza y en verano pues me gusta meter un plug a ese tipo de contenido, a ese tipo de trabajo. Más aún cuando no tenía previsto, en principio, hacer nada de ninguna competición en septiembre ni tampoco quería preparar nada de trail como el año pasado de forma más específica como hice el año pasado con el Falco así que mi objetivo este verano era, sobre todo, pues mantenerme y trabajar fuerza. Y bueno, he mirado el training peaks porque he ido subiendo todos los entrenamientos de fuerza que he ido haciendo y durante los meses de julio y agosto pues lo he estado contando y en el mes de julio, que ya está completo y en el mes de agosto, que le faltan tres días que vamos, que prácticamente voy a sumar un entrenamiento más de fuerza, no voy a hacer ninguno más he hecho, mirad, en julio hice 11 entrenamientos de fuerza y en agosto he hecho 11 más uno que haré posiblemente mañana son 12, 12 entrenamientos de fuerza. Yo creo que es un número bastante, a ver, para los que es un deportista de resistencia es un número que está muy bien, un número incluso alto pero para no hacer resistencia, para no entrenar de forma fuerte triatlón ni otro deporte pues es un número bien normalito porque 12 entrenamientos a 4 semanas son 3 entrenamientos de fuerza semanales no son más. Y bueno, realmente dado el entrenamiento que ahora os comentaré quizá yo creo que es una cifra bastante baja de entrenamiento y lo que me ha llevado un poco a pensar que el hecho de entrenar como entreno en agosto intentando mantener la fuerza ganada en julio pues yo creo que ha surtido efecto. Como he dicho anteriormente me he centrado en trabajar fuerza máxima principalmente pues no he llevado a ningún entrenamiento ninguna rutina así prefijada simplemente cada día iba haciendo un poco lo que me apetecía en ese momento pero sí que con un guión claro era trabajar peso muerto y sentadilla y no olvidarme nunca de esos dos ejercicios y también la dominada principalmente me he centrado en esos tres y luego metí algún ejercicio esos tres haciendo fuerza máxima y luego metí algún ejercicio de piernas de forma unilateral tipo zancada, tipo peso muerto de una pierna tipo un subir cajón ese tipo de ejercicio y de parte superior metía algo de pre-horizontal con kettlebell con un empuje horizontal vaya con un press kettlebell con un brazo básicamente y algún ejercicio de empuje de empuje horizontal he dicho horizontal antes o vertical yo no me acuerdo bueno el press con kettlebell sería un empuje vertical y una flexión por ejemplo pues sería un empuje un empuje horizontal como digo me centré en trabajar fuerza en esos ejercicios el objetivo que tenía al principio de verano era trabajar peso muerto y subir subir la carga en ese tipo de ejercicio en ese ejercicio y a final del verano por esta época pues buscar una buscar mi mejor marca en peso muerto que he hecho nunca me diréis ¿y esto por qué? ¿esto es importante para la hora de entrenar resistencia? ¿esto te va a dar un plus? pues bueno depende si por el camino para coger tu mejor peso muerto pues coges 5 o 6 kilos coges mucha grasa y no entrenas y no entrenas resistencia pues la verdad que no te va a servir para competir en triatlón o en dualón o en tres de montaña o lo que quieras competir pero bueno si vas manteniendo y no ganas mucho peso y mejoras la técnica en peso muerto y ese tipo de cosas pues yo creo que puede ser interesante yo tampoco me he centrado mucho en entrenar resistencia me he centrado en entrenamiento de fuerza y tampoco he cogido mucho peso he cogido unos 3 kilos en verano que tampoco son muchos que en cuanto empiece a entrenar vamos eso vuela de forma rápida lo tengo clarísimo bueno os comento el entrenamiento que hice ayer y luego os comento lo que he hecho exactamente en cuanto a material para para este verano bueno durante este verano hice 5 series de peso muerto la hice de forma descendente en repeticiones y ascendente en en carga en en peso en peso en la barra es una estrategia que no me gusta no me gusta porque en la última serie está más cansado y es cuando más peso va a meter y es cuando más necesita estar concentrado y cuando más necesita pues prestar toda la atención al ejercicio para no para no cagarla con la técnica y no me gusta trabajar así pero tampoco me veía motivado para hacer un buen calentamiento y meter ya directamente las series más pesadas al principio con lo cual fui un poco entrando en en lo que es el entrenamiento poco a poco y me fui aproximando a esos pesos más altos y poco a poco fui consiguiendo motivación y ganas para para meter más carga en la barra son cargas que a ver que bueno cualquier deportista que entre en fuerza pues le parecerán de risa yo peso 75 kilos ahora mismo y bueno y terminé levantando 1,25 veces mi peso corporal que para peso muerto bueno para lo que es un deportista de resistencia es bastante pero para un deportista de fuerza como digo tampoco es nada del otro mundo no penséis que esto es una hazaña pero bueno yo estoy bastante contento porque nunca he levantado tanto peso hice 5 series de la primera 6 repeticiones con 80 kilos en la barra la segunda 4 repeticiones con 85 la tercera otras 4 repeticiones porque me vi muy bien en la anterior con 90 kilos la cuarta metí 95 kilos para 3 repeticiones y la quinta metí 100 kilos para 2 repes y la verdad que me voy a ir de peso bastante bien esas 100 lo que me hace pensar que posiblemente mi mejor repetición mi repetición máxima esté pues quizá calentando bien y descansado quizá en 110 kilos a lo mejor 112 por ahí por ahí creo que puedo andar ahora mismo que para 75 kilos de peso pues bueno es una marca que ya te digo que yo creo que está bien y para lo que vengo entrenando de fuerza que tampoco es nada del otro mundo como digo ahora quiero explicaros un poco la rutina que he seguido para entrenar sobre todo en agosto porque en julio sí que estuve en casa y pude entrenar bien durante la primera los primeros 20 días de julio aproximadamente luego estuve en Pirineo y ahí ya no entrené fuerza y luego retomé otra vez el entrenamiento entonces pues julio más que bueno lo salió bastante bien pero agosto sí que he estado unos 22 días fuera de los 27 que llevan llevamos de agosto he estado unos 22 días fuera y 5 horas están en casa que es donde tengo el gimnasio entonces de 22 días he tenido que buscarme las timañas como se suele decir para poder sacar esos 12 entrenamientos que os he dicho anteriormente para adelante y la verdad que lo que lo he conseguido de la siguiente forma en la furgoneta en mi coche llevo siempre material para hacer fuerza y concretamente llevo a lo siguiente podéis coger otro tipo de material podéis coger algún no sé otras variantes en cuanto a en cuanto a material se refiere pero bueno yo llevaba esto llevaba dos dos discos de 15 kilogramos de estos con asas que eso me servían pues para hacer zancadas para subir cajón para hacer sentadilla una pierna para hacer un peso muerto una pierna y ese tipo de cosas además también me servían para lastrarme haciendo dominadas luego llevaba un kettlebell de 16 kilos otro kettlebell de 12 kilos que bueno que para hacer también ejercicios de pues de envión con el kettlebell de de swing incluso los cogía también para hacer zancadas para hacer arrancadas con kettlebell bueno pues todo ese tipo de ejercicios la verdad que los kettlebell van muy bien y son son muy son muy funcionales porque son muy ergonómicos luego llevaba varios tipos de gomas de diferentes resistencias llevaba concretamente tres tipos de gomas y un cinturón un cinturón un cinturón para un cinturón para para lastrarme en dominadas porque sí que también le ha dado bastante importancia a la dominada este verano para no perder demasiado y luego la clave aquí era encontrar un sitio un lugar donde poder colgarme colgarme para ser dominada entiéndase la expresión entonces y poder sujetar también las gomas para hacer algún tipo de remo horizontal y también ojo el sitio tenía que tener el condicionante que le ponía a los lugares para entrenar era que que tuviera un escalón cerca para poder subir el pie para hacer por ejemplo una sentadilla búlgara una sentadilla una pierna o también para hacer un subir un subir cajón un subir al escalón entonces esos eran los condicionantes que buscaba en los sitios donde entrenaba y bueno y con ese material y con diferentes ejercicios pues podía ah bueno también me he dejado material ahora me estoy dando cuenta llevaba también una rueda estas abdominales una cuel para hacer abdomen que es un ejercicio bastante potente para el abdomen y que se estimula muy bien todo toda la zona lumbadominal y luego llevaba también unos esto no sé cuál es su nombre son unas unas asas de estas unos soportes para hacer flexiones para no no apoyar las manos directamente en el suelo no tengo muchos problemas en las muñecas pero me gusta la sensación de hacer la dominada ahí la dominada perdón no la flexión en esos en esos en esos soportes para hacer para no crear la muñeca no sufra tanto entonces como os digo las condicionantes eran eso os voy a dejar en la página web en bueno en el post que acompaña a este a este podcast os voy a dejar una foto de uno de los lugares donde estuve entrenando un parque de calistenia súper chulo en la playa en en la zona de 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 Miami Playa se llamaba cerca de Cambrils en un parque de calistenia que estaba muy bien y me sirvió para entrenar dos o tres veces durante mi estancia allí ah bueno otra cosilla realmente con esos con ese material que os he comentado y con esos pesos no podemos mejorar mucho nuestras fuerzas en las piernas llegamos a un momento que ya con tan poco peso pues nos quedamos limitados si no hemos entrado nunca nos va a venir bien para mejorar pero llega un momento en que no en que no podemos seguir mejorando pues yo lo que hacía era una vez a la semana ir a un gimnasio un gimnasio convencional he estado concretamente en tres gimnasios diferentes en agosto cada día una vez a la semana iba iba a un gimnasio y lo que hacía era principalmente enfocarme en el peso muerto y en la sentadilla para pues para no perder fuerza en esos ejercicios entonces cada siete ocho días metí un entrenamiento de fuerza máxima en en un gimnasio convencional realmente son tres sesiones en un mes tampoco son tampoco son demasiadas vale realmente lo que buscaba ahí era era mantener y no y no mejorar porque claro con una sesión semanal es bastante complicado si viene entrenando de forma de forma recurrente mejorar a ver tampoco quiero decir que lo que lo ideal sea hacer este tipo de entrenamiento vale pero sí que quería mostraros como según la situación personal que tengáis pues el hecho de no meter fuerza en ocasiones puede ser una excusa bastante bastante recurrida podemos hacer un entreno semanal de fuerza en un gimnasio convencional y luego hacer en casa otro entrenamiento otros dos entrenamientos con peso corporal con material que tengamos y utilizar otro tipo de ejercicio vale entonces utilizando estrategias de este tipo pues podemos ir mejorando y luego que para que nuestra fuerza máxima como deportistas de resistencia podemos mejorarla o debemos mejorarla hasta un punto pero no tenemos que llegar a hacer un peso muerto con 1,5 veces nuestro peso corporal por ejemplo no es necesario realmente lo que es necesario es mejorar fuerza y trabajar ejercicios específicos en ocasiones en ocasiones no debemos de trabajar fuerza máxima durante unos durante unos momentos del año pero luego en otras tenemos que trabajar otros ejercicios más específicos que no hace falta tanto peso y que podemos trabajarlos con mucho menos mucho menos material y no hace falta sobrecargar tanto y bueno realmente esto lo quería comentaros un poco también motivar a la gente y motivar a aquellos que en cierto modo se ponen alguna excusa para entrenar fuerza de que no tienen tiempo o que no tienen sitio para entrenar y es que no hace falta tampoco tanto para entrenar si sabemos exactamente lo que tenemos que lo que tenemos que entrenar en cada momento y bueno esto es todo lo que quería comentaros en este episodio llega tarde pero espero que os haya servido y nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestras suscripciones por meteros en el grupo de Telegram también que ya somos unos 30 y nada nos escuchamos mañana hasta mañana amigos adiós a a a a a a a